Empieza el día con alegría, nos vamos a cubrir los 10 kilómetros de León. Chispón. Tontaína estás. 9, 8, 7 live. Y carlines, vamos a trabajar hoy domingo a cubrir los 10 kilómetros de León. Luego os voy contando. Bueno, pues como veis el día no acompaña mucho. Aunque no está lloviendo, hace frío. Pero yo creo que va a ser una carrera muy chula. Estamos en la recta de salida y parece que solo voy a correr yo hoy. Sigo recorriendo pasillos y pasillos para llegar a estos 10 kilómetros. O sea que estos eran, no son 10 kilómetros, son 13. Y por fin, después de un sprint de 500 metros, he llegado a donde se recorran los balsales. Smile. Smile. I see you on the street and you walk on by, but I don't want to wait my time. The one you said, baby I love you, don't you know that it's... I know the one you said, you're the one for me. If I know who sees you are in love, but I am not ready for you. I see you on the street and you walk on by, but I don't want to wait my time. Qué día bonito para la familia, ¿eh? I see you on the street and you walk on by, but I don't want to wait my time. ¡Cotina! Ahí está. No van a 2.45 segundos. Seagurámelo. Seagurámelo. ¡I'm going to walk on by the cathedral to catch people here, to get a break! Jota... Vi guardaespaldas. Está soltero, ¿eh? Que lo sepáis. Estamos con Kevin Dos medallas de oro en Doha Y mira, no viene ni cansado ¿Quieren volver corriendo para el coche? ¿Qué tal Kevin? Buenos días Nada, disfrutar del público en este último kilómetro Me hubiera gustado dedicar un podio Pero bueno, he corrido un 10.000 en solitario Así que muy feliz Kevin, es un placer correr en León Con tu gente, animándote y viéndote Aquí en la ciudad tuya Sí, eso es, por la gente un placer Solo falta que se impliquen las instituciones Y lo valore en el premio en que llevo El nombre de León por el mundo Y estamos aquí con la ganadora de la prueba Hola, buenos días Bien, me ha gustado mucho Aunque ha hecho mucho aire Pero bueno, se ha corrido Se ha podido correr bien y muy rápido Así que contenta La verdad que no me lo esperaba Venía ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, pues esto es lo que hemos podido contar de los 10 km de León, porque ha habido que mezclar ocio y trabajo, hemos tenido que meter ocio y trabajo, y correr los 2,3 km desde el chef hasta la catedral con la pata, con la cámara, jota, pesca. Así que espero que os haya gustado mucho, pronto otro evento por ahí, cuando menos te lo esperes a otro vídeo o lo que sea. Hola, ahora estoy en mi coche, no toméis drogas.